Definitivamente, agradecer primero a mi colega representante de corregimientos con el izquierdo de la provincia de Panamá. En segundo lugar, vamos a continuar tratando de que este Consejo Provincial sirva a todos los representantes de la provincia por igual. Hay que cuidar que en todos los repúblicos administramos aquí para diferentes posibilidades de corregimientos de la provincia de Panamá. Oiga, el Consejo Provincial en estos últimos periodos sufrió una situación de que no se pudo escoger el presidente por el tema de pandemia. Hay un gran compromiso ahora de seguir trabajando en todas las mejoras que se han hecho y todos los proyectos que se tienen para beneficio de toda la comunidad. Si vamos con las mejoras a este Consejo Provincial, a este edificio, se requiere todavía muchas adecuaciones. Pero también con el fin de compromiso de hacer las cosas en forma clara y prística. Que se vea que el recurso del gobierno central para el Consejo Provincial de Panamá se vea en las obras que se realizan. Honorable, ¿cómo evalúa esta conversación que hubo con el Ministerio de Desarrollo Social y también con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en torno a la temática de fondos solidarios? ¿Va continuarse esta hermenéutica? Porque quedaron algunos cabos sin atarse. Definitivamente hay mucha preocupación por parte de los representantes de la provincia de Panamá. El gobierno central está diciendo que las juntas comunales van a ser la receptora de la gente que va a ser el trabajo comunitario por el foro solidario que recibe. Sin embargo, eso va a traer problemas a las juntas comunales porque hay que tener recursos para recibir ese personal que va a llegar a las juntas comunales. Yo tengo 17.000 bonos solidarios en nuestro regimiento y hay una gran cantidad de varones en eso y damas también. Entonces yo pienso que va a ser difícil la situación con las juntas comunales. Hay una plataforma de Panamá Solidario donde la persona debe a partir de mañana llenar el formulario correspondiente y tratar de... Tres opciones tiene para el trabajo comunitario y otra importante es un curso de capacitación de 10 horas de mañana. Pero mucha gente de mi corregimiento no tiene celulares ni tiene internet a disposición para hacer eso. Entonces va a ser difícil. Vamos a tener problemas. Hay gente que no han recibido nunca el bono solidario y ahora están llegando a las juntas comunales diciendo que hay que inscribirla. Eso no puede ser. Es solamente por la gente que recibe el bono solidario. Los que no lo reciben, bueno, habrá situaciones especiales que tendremos que mandarlas al Ministerio de Desarrollo Social. Tu colega, el representante Carlos Titolín, planteó una fórmula en la que se queda hasta un mes y tras ya se ponga verdaderamente en marca este decreto presidencial del bono solidario. Definitivamente estamos pidiendo que se entiende el periodo de gracia. Esto tenemos que sentarnos con el Mides y con las estructuras gubernamentales a ver qué soluciones buscamos a esta situación. Porque esta mañana usted vio a un ciudadano que con un celular de esos baratos de 20, que todo curso de capacitación puede recibirlo con eso. Y hay una pena que tiene un celular que no justifica a través de los cursos por celular o por plataforma pueda captarlos.